Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, venda Ay Fancy D.Y. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey Yo, si Sabes que ya llevo un rato mirándote Te Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy expandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos a ver Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido me va pidiendo más Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Sabesito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Yo no tengo prisa, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Yo no tengo prisa, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Gracias por ver el video